¿Ustedes la protección? Sí, bueno, ¿los otros? Ah, wey, los dientes. Ustedes no, la gente ya me prendió, wey, o sea, ya... Ya por fin no están grabando, wey. Y ya, wey. Contigo, oye. No podemos nada del Mario, pues, eh... Si evitar como lácteos. ¿Si doble o con más fuego? Al... Ay, me encanta cómo se llama, wey. ¿Voy ten? Tres. Ahora la pila del tripino encima. Ustedes, empiezan a pelearse. Y cuando uno se importa, me lo conté hasta que yo llegue a corte. Simón, hasta que yo llegue a corte salen de su papel, ¿vale? Y si se quieren quedar en él, está bien. ¿Quién está bien eso? Sí. Ah, voy a checarlo. Para que se nos comience. Dos, uno, acción. Fuerte, fuerte, fuerte. Alonso. No, no. No, te pases de brazo. Te pases de brazo. No. Aquí, venga, hay más de detalles. Y luego, otra toma de esto. Y luego vamos a tirar uno, tú y yo. ¿No? Aquí. Pase como... ¿Deba a ser exactamente aquí? Si. ¿Aquí? Entonces, lo que yo recomiendo es... Que empiece a comprobarlo. Exactamente, ¿no? Y recuerda, entre mejor gesticules, muchísimo mejor. Este es el complejo que se hace. Es que esta madre se cierra de que... Aquí. Espacito, espacito, porque no me maten, por favor. Ahí va, ahí va. ¿Estás bien? A ver. ¡Qué bueno! ¿En cuánto tiene que estar aquí? 11 y a Fragma. Ahora muy bien. Sí, sí, tienes ese, ese no sirve. Porque es el ficha. Bueno, es para lo que sale. No, obviamente es que... Dos, uno, acción. No, más para acá, más para acá. Un poquito más atrás, por favor. Ahí. Una, dos... Otra vez. Más rápido, más rápido, más rápido. ¿Cómo lo ves? Ahí está bien, hay muchos planes. Tres, dos, uno, y... Y... Va, 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 y entra aquí. Hacia allá, ¿no? ¡Chimon! ¿Qué? No, al revés. ¿Está mejor? Ah, más despacio, más despacio. ¿Cuáles tienen los créditos? Sí, sí. Sí, Ana. Leona. ¿Leona? Hermano, ¿puedes grabar tú? ¿Cómo voy a tirar ese? Apúntamelo, por favor. Señálame. Ese tronco de ahí. Ve cómo morirá este día. Bueno. Bueno. Es que están podridos los troncos. Sí. Es como una rueda cromática y es siempre. No, Mirti, yo no soy yo, apuyo. Sí. Sí, sí, pero no les gusta. León fotos hace menos. ¿No guardas el vestuario? Sí, pero tienen lo del vestido blanco hace menos. ¿Van a querer dar fotos? Ya tengo el carro. Sí, pero regalamos. Ya tengo uno. Ashley, cuéntanos cómo es trabajar con nosotros. Es chido, es interesante, y un poco... Hay una palabra en específico, no diría demandante, en el buen sentido, sino que esperan algo de ti chido, entonces está muy padre. Me gusta mucho, lo he disfrutado. No sé qué sé cuando me está viendo la cámara. Váyale, váyale. Ahí viene el pruto, mamón. ¿Qué te va? Ya, ya, ¿no? Bajamos los 9. Ajá. Tú dale para que lo veas. Ok. 2, 8. Dame. Los ojos están muy arriba aquí, güey. A las 3. Y... 3, 2, 1... Fuerte. ¿Cómo lo viste? Muy bien. Yo también. Algo bien. Para el que hizo así. Ajá, para eso. Sí, ok. Ella estaba volteando para su izquierda o su derecha. Debe para aquí. ¿Me escuchaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Pasemos de la luz. No, ya fue de broma, yo no acuerdo. Es que lleguen para acá. Aquí por donde estoy yo. Bien. ¿Dónde está el tronco? Desde la falda de los troncos Sí, voy a cambiar ¿Dónde? ¿Cuál es? Quédense, quédense Sí Vuelte hacia mí ¡Cielo! ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo tenemos! ¡Te lo juro! ¡Lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo terminamos! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy feliz! ¡Oye, muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Te lo juro! ¡Está perfecto! ¡A la verga! A ver, acérquense para ayudar a bajar ¡Muy bien! ¡Muy bien!